El gobierno municipal que encabeza Antonio Sacrerangel removió de su cargo a Esli Cabrera Cruz, quien hasta la mañana de este miércoles estuvo al frente del área de recursos humanos, por lo que ahora Carlos Humberto Falero Moreno estará a cargo de esta área del ayuntamiento. Es preciso comentar que este cambio se debió a que el conflicto con el sindicato 12 de julio fue un error cometido en el área de recursos humanos, según lo declarado por el mandatario municipal en la conferencia de prensa que dio para dar a conocer los acuerdos a los que llegaron con la directiva para establecer los servicios y liberar el palacio municipal. También durante estos seis meses que estuvo al frente del área, Cabrera Cruz no dio entrevistas aun cuando había temas importantes que abordar, como el número de empleados del ayuntamiento, el monto de la nómina municipal, además de que nunca quiso tocar el tema de los sindicatos. Ahora habrá que ver si Falero Moreno también se negará a dar declaraciones o atender a los medios de comunicación y a la población en general. Con imágenes de Erick García informó Jorge Acevedo.